Un caldo de cultivo. Día dos del viaje a Viena. ¿Qué pasa, amigo? Y según lo que sabemos, pues... Puebla sí participó, espérame, espérame. Ahí sí, ya te voy a callar la boca. Ya te callaron el hocico. Me van a poner la imagen en este momento, Arturo Rueda. Por favor, te lo cico. Te lo cico. Te lo cico. Te lo cico porque, a diferencia de lo que nos vino diciendo Arturo Rueda, que nos enredó todos estos días, con que un viaje patito, con que no iba a haber participación, claro que hubo participación. Claudia Rivera presentó una ponencia, ¿no? Una ponencia, ¿no? No, una presentación. No, fue una ponencia. ¿Cómo? ¿Presentó una presentación? ¿Presentó una presentación? ¿Presentó una presentación chida de PowerPoint, de video? No, de PowerPoint para ese periódico mural. ¿Cómo? Espérense, 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 corte, espérense. Pongan la ponencia. ¿Pongan la ponencia? Fue una librería viena, carajo, no. No, no es librería, es un archivo. No, 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 la otra es una librería, perdónenme. ¿Ese es un archivo? Ese es un archivo, y la foto anterior es una librería. A ver, ve, ve, ve. A ver si pueden ponerlo en el otro post. Ahí están, están en una librería. No, están bien del archivo. Están en la Gandhi de Viena. ¿Cómo que la Gandhi? Ponganme la foto del archivo. Y están con la vencedora y nos dicen que es la representante de Dubrovni. Es Dubrovni. Es la otra foto que sigue, por favor. Ahí está, ahí está su periódica. Ahí está, te lo cico, Viridiana. Ahí está. Te lo cico. Te lo cico. Pero pónganme la foto del público. ¿Cómo que no hay foto del público? Oye, y el evento. A ver, espérate. No me dejen de mi... Foto del auditorio donde está haciendo... Oye, no me copies. ¿Por qué me copies si yo estoy haciendo... Pues yo también tengo comunicación con... Producción. Sí, a cachete. Me aprieto el cachete y me escucho. A ver, que no... Hasta el sketch me copiaste. Oye, el chichero es del otro lado. Ah, sí, es cierto. Producción, este... Pónganle el video de la presentación en el auditorio, por favor, que había más de dos mil personas en este... No, no hay, no hay. ¿No hay? No. ¿Cómo? O sea, solo hay una... Un periódico mural. Sí, un papel bond. ¿De verdad? Ah, no, ya me dijiste que exista, cabrón. Pónganla, pónganla. A ver si me voy a cenar porque Rueda me quitó mi papel. No, te voy a decir algo. Sí estuvo, cabrón, la presentación. Mira, aquí tengo la prueba. Hasta un post y había para decir Puebla. Yo, a ver, matame esa... En español, viva en su periódico mural. ¿En español? Sí. No es cierto, sí, sí. No, es en el periódico mural, por favor. A ver, espera, pero deja ver qué es lo que está presentando. Pues mira, el mapita de México. ¿Dónde está Puebla? ¿Dónde está Puebla capital? Acá, ¿qué dices tú? ¿Santo, te recuerdo? ¿Todo está en español? No, está en inglés, ¿no? ¿Movilidad en plan? Está en inglés, está en inglés. ¿Está en inglés? ¿Está en inglés? Está en inglés. Secretaría de movilidad. Ah, Héctor Hugo, ya no estás... No, ¿qué iba a decir en alemán, güey? Sí, es en inglés. Secretaría de movilidad. La ciudad de Puebla fue fundada, no sé qué, está en inglés. Sí, en Bali. Nada más que no sabían. Así dice, secretaría de movilidad. Secretaría de movilidad. Movilidad de movilidad. Así ya está en alemán, ¿no? Movilidad de movilidad. Centro histórico, dijeron, no, eso no sé cómo se dice, ponle centro histórico. ¡Centro histórico! Arriba, si te pones... ¡Eso era muy fácil! Por eso, ponle centro histórico, porque no sé cómo dice... Puebla, 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 Campana. Luego se fueron a la Gandhi de Viena. Ajá. Oigan, pero quiero leer, por favor, el post. Ahí está el post y... El post. No, o sea, aquí dice la publicación de redes sociales cuando presumieron esta. A ver, Viridiana, tú eres la que más tiene experiencia en esto. Y tú estás hablando algo con... Ajá, ¿en esto de qué? En esto de los periódicos morales, porque tú... Yo fui Miss. No, tú lo hacías en tu escuela. Escuela secundaria, teclas. Ahí hacían los periódicos morales. En la primaria también hacíamos... Ay, qué bonitos tiempos de... Escuela secundaria. Mira, era bien divertido, porque uno agarraba una lámina, compraba una lámina, ¿no? Lo único que hacía era segregar la lámina en muchas hojas. Ah, exacto. Dice Claudia, Puebla en Viena. Hoy nos tocó hablar sobre el patrimonio y la herencia de las y los poblanos. Lilia Antonia Martínez, de Gerencia Puebla, expuso magistralmente los retos que tenemos como gobierno. Hemos identificado más oportunidades de crecimiento turístico para nuestra ciudad. Magistralmente con un buen... Bueno, pero a ver, a ver, a ver. No todo es así malo como lo es en rueda. Ya me contagiaste de tu maldad y hoy es 14 de febrero. Yo espero que ahora que regrese nos diga cuáles son las nuevas oportunidades. ¿Cuándo regresa? Marco, tú que eres el reportero más experimentado de la fuente del ayuntamiento, acuérdate. ¿Por dónde? ¿Qué oportunidades? Si ahí dice que oportunidades turísticas, bueno. Pero espérenme. ¿Y cuánto costó el periódico mural? ¿Cuánto costó? ¿Cómo 10 pesos, güey? Sí. ¿El hiperlumen? Es el hiperlumen de Viena, los dos. Esperen. Pero a ver, parece ser que así es la dinámica y cada una de las ciudades presenta su propio periódico mural. ¿Pero ante quién? Porque juntos, no sé, a ver si nos pueden, no mandamos el reportero. No hay paneo, no hay paneo. Pero, ahorita es el cuarto de hotel. Ay, no, no, no. Y seguramente Claudia tomó la Jota, es muy mala para tomar. Pero acá hay otro, aquí hay otro. San Petersburgo, hay otro periódico mural de San Petersburgo. Cada quien puso su periódico mural, rueda, pues si les dicen que presenta el periódico que estoy diciendo que tú hacías en escuelas secundarias técnicas. Juventud entusiasta y febril. Así lo hacía. Ay, así le dieron a la que cantaba conmigo. Cada quien ponía sus periódicos murales en las escuelas secundarias técnicas. El deporte, el estudio y el trabajo. Me imagino que algún otro complemento en la presentación pudo haber llevado, no sé, artesanías, algún otro tipo. Mira, yo te respondería, pero solo tenemos esa foto. Esas fotos, ok. Bueno, no olviden. Dos fotos. Díganos, tengo otra. Y bueno, así como que magistralmente, doña Toñita, así como que mucha experiencia, no tiene, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque ella es fotógrafa. Oye, pero no, no, le salieron bien de la rechicada, ¿eh? Está tristísimo su periódico mural, güey. O sea, no, si alguien en Viena pensaba venir a Puebla, han de haber dicho... Que no tiene experiencia, pues. ¿Y esto qué es? ¿Quiénes son estos indígenas de Puebla? ¿Por qué te cayeron? No, 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 no. Hay varios periódicos murales. Lo que habría que ver es cómo están los demás periódicos murales. Tal vez están mejores. Bueno, está San Petersburgen. Pero parece ser que hasta les dieron... El verdad está más feo que el de Puebla. Pero hasta parece ser que les dieron un esquema, porque también tiene su mapa de localización, y no, o sea, tal vez haya un esquema que algo... O en las secundarias técnicas te decían, Viri, vas a poner tu periódico mural... No, ni siquiera Viri, sexto B, tercero B... Y luego se van a la Gandhi de Viena... Hercatepsic, representante de la encantadora ciudad de Dubrovnik, Croacia. No es lo de los A. Y luego cambiamos acciones a realizar para la preservación de nuestro patrimonio. Esa es la vendedora de la Gandhi de Viena, por Dios, y nos la presentan como... No me lo quiten, voy a buscar una... Oye, pero a ver, ¿intercambias experiencias ahí en la librería cuando te la encuentras? Pues yo creo que les está vendiendo un libro... No, 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 oye, ella sí existe, hasta tiene su Wikipedia y todo, ¿eh? A ver, a ver, ¿quién es? A ver, 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 Tiene su propia página de internet. Propia página de internet. Estoy practicando el... El croata. El croata. No sé, güey, a ver, tú. Dios mío, ¿no sabes croata? Entonces, es como intercambio de ideas, porque tampoco creo que la alcaldesa sepa croata. Es la alcaldesa de la ciudad de Dubrovnik, Deputy Mayor... No, no Pepsi, sino Tapsi. Deputy Mayor... Deputy Mayor, Ciudad Dubrovnik, Education. No, es la vendedora del libro, desdícete de eso. Bueno, no es la vendedora del libro. Si hay algo ahí importante y si hay una autoridad ahí... Sí, hay una autoridad. O sea, tampoco quieres malinformar a la gente, Rueda. Pues si parece vendedora de la Gandhi de Viena... Porque la gente va a pensar que sí se fue a una librería, porque tú lo estás diciendo. Pues eso es... Oye, pero está en una librería con una presidenta de otra... No, tal vez sea el archivo histórico de ese ayuntamiento. Bueno, pero, oye, pero... Pero a ver, pero a ver, ¿qué tiene que ver que intercambien... Oye, pero a ver, ¿qué tiene que ver que intercambien ideas en una librería? Lo pueden hacer en la librería, en la biblioteca, en el parque, en el baño, en el cuarto... Oye, mis mejores experiencias han sido en el baño intercambiando ideas. Bueno, pues...